Quiero levantar a todos mis hermanos latinos Porque nos vamos a vengar con Mr. Bestia ¿Te crees pendejo? ¿Te crees abusivo, Vince? ¿Te crees abusivo, Mr. Beast? ¿Te crees abusivo, Vince? ¿Te crees abusivo? ¿Chatumare? ¿Ya llevas a todos mis géneros para hablar de con Chatumare? ¿Ibas a Rubio, a mi Epring, a mi Cuakiti, a mi gordito Ibai? Ni tres segundos la pones con Chatumare ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Así son, Pei? ¿Chatumare? Mando, nosotros no le damos todo al colegio ¿Qué chichos fue? ¿Ah? ¿Vosotros al colegio llevamos una MPS3? No, no ¿Lleve una MPS4? ¿Ustedes qué llevan? ¿Un MPS5? ¿Qué chichos fue, Vince? Viven los cinco, puta ¿Qué chichos fue, Mr. Beast? ¿Qué chichas hapenis? ¿Qué chichas hapenis, Mr. Beast? ¿Qué chichas hapenis? ¿Qué chichas hapenis? lo voy a perdonar para que aprendan lo voy a perdonar solamente solamente porque sus vídeos me dan dinero